Guitarrero El grito arisco De la bawala Y el eco De tu corazón Con vos se vuelven Las cacharpayas Y el eco De tu corazón Con vos se vuelven Las cacharpayas Si alguna vez En tiempo Calla para siempre Tu guitarra Sobre tu sueño Irá el viento Quebrando maderas Del jacaranda Adiós Adiós Guitarrero Tu viejo sendero Que rumbo al tomar